...sorteo, hoy lo vamos a ver en los lobos de estos corazos que ha mandado la señora Linda Cuevas, quien dirige los... ...que va a ser ejemplo de todos y de los meros niños. Y un aplauso... ...el aplauso para los jinetes, ahí está la cuadrilla de jinetes. Los lobos tienen una responsabilidad grande, ellos son los que hacen el clipeo. Vamos a continuar con la presentación... ...desde Julián Caguerero, México, en Rencho de la Misión. Todos bajo la supervisión y dirección de la señora Linda Cuevas Figueroa y de su hermano Iván Cuevas. Aquí está el equipo de... ...más cosas aquí en San Bartolo Pareo, Michoacán, hoy 24 de abril, así que... ...en honor al samba guatrón, señor de los pareos. Bien, va a estar bueno, va a estar bueno Iván, va a estar bueno este agarrón. La verdad que prepárense a vivir la emoción, la adrenalina, el drama, el suspenso. Se llama Loco, Loco de aquel pueblo y lo monta Indio Junior. ¿Dónde anda el Junior de Indios? ¿Está marrando la escuela? Ahí está, ahí está. Está marrando la escuela. Sí, señor, ahí está el desobediente. En el número 4 viene la lupona y viene para el rayito de Pedernales, sí, señor. Ahí está el rayito de Pedernales. En el número 5 viene el punto final. Cortas de Páscuaro, sí, señor. Ahí está. El meteoro viene en el número 7 y viene para el pandita de Uruapan. Ahí está el pandita de Uruapan, sí, señor. Vamos a ver, en el número 9 viene el ilegal. Y viene para el perrón de Páscuaro. Ahí está el tremendo perrón de Páscuaro. Y cerramos con el furia nocturna para un jinete que no viene a ver si puede, sino porque puede. Viene el alacrán, alacrán de la Waxen, sí, señor. Ahí están los jinetes. En el quinto coro tendremos el show de los rellenos. En el lugar San Bartolo, Pareo, Michoacán. Los jinetes que hoy participan, le piden, les da fuerza, valor, valor y destreza. Hoy, señor, tú decides que se haga su última onda. Señor, le digas a tus hijos ganaderos, a tus hijos mamorales, ser pagados. Amén, amén. Venga el toro, venga la diana, venga el aplauso, aquí nos vamos. Arranjamos, despegamos. Es la misión. Es la misión. La melodía más para regresar con la monta. Vámonos Tremendo jinete que tiene compromiso duro Así que nos vamos con el hombre de aquel pueblo y nos vamos con el sol Sí señor, vamos a ver, desearle lo mejor, la mejor de las suertes Sí señor, y écheme el zonecito pariente viene de ahí Vámonos a la monta, vámonos a la jugada Cuidado, 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 cuidado Vámonos Vámonos Póngaselo a modo, póngaselo a modo Vámonos Ahí lo tiene, lo tiene Lo tiene el loco de aquel pueblo Súbanse el jinete para que le abra el compás y no de ahí nunca le va a contar Ahí lo tiene, tiene, tiene Mórele Ándele, ándele Viene Cuarta 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 Cuídate 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 Es de loco de aquel pueblo Ahí quedó Desamonda Vaya, vaya reparo Fuertísimo en la salida Viene Yo creo que estamos enfrente En las bocinas Se vicia algo esta cosa Pero bueno Vámonos adelante Vámonos a la monta Viene de ahí Padrán Vámonos Viene, viene la monta Viene la jugada Aquí andamos El rancho La misión Sí señor Aprovechelo Aprovechelo Y viene la monta Sí señor Aprovechelo nada más Cuando lo tenga modo Cuando lo tenga modo Aprovechelo Aprovechelo Vámonos Aprovechelo Ándale, mijo Vuelta, ayayay Es la presa Y no más, agárrese, mijo Es la nueva era Sí, señor Vaya a estar luchando, peleando este chabajo Haciendo una buena monta Agárrese, agárrese, mijo Eso es todo En pala, en pala Eso, sí, señor Vámonos, cabezales Cabezales, cabezales Asegúrenlo, asegúrenlo Asegúrenlo Ahí se baja Ahí el aplauso, el aplauso Buena monta, buena monta, buena monta Yo no soy el vividor ¡Gracias! 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 Vamos adelante Viene el chamorro Ya está listo, ya está preparado Para la rifa Vamos el son, sí, señor Viene el zonecito, muchachos ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Que no va a hacer salida! ¡Qué reparo! ¡Llegando y poniendo lumbres de guinete! ¡Anda, madre! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ayúdenlo, ayúdenlo! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, si no ha caído lo grabó! ¡Qué truces en la tierra! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a rescate una portada! ¡Y hasta que los pantalos ya no me olvidarán! ¡Que no se volvieron a meditar! ¡Wow! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La Lupona, y ahí está ya listo y preparado Un gran jinetazo, el tremendo rayito de Pedernales La siguiente rifa, vamos adelante, vamos adelante Vámonos con el son que alegra el corazón Y por bien, ajá y Vámonos Y ya está la señora Linda Cuevas Ahí en el cajón, ahora es Atentos a la salida Vámonos, vámonos, listos soldadores Es el rayito Abañito de Pedernales Puerta, puerta, puerta ¿Qué pasó, pariente? Ya se la acomodó, primo Jalele, jalele No percibes gobierno, no más No más carajo Y regresas con los días Arriba la borracha Quiero ser, que se siga el amor Porque me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy, me doy Y regresas con los días A la salida, 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 a la salida Es el punto final Ahora, ahora, ahora Suele, suele, suele Ahí viene, ahí viene A tres ¡Fuerta, ay, ay, ay! ¡Esta, ay, ay! ¡Esta, ay, ay! ¡Esta, ay, ay! ¡Qué salida! ¡Qué buena monta! ¡Ahí se va! ¡Ahí se queda! ¡Ahí se va! ¡Qué barrones! ¡Mi piecito! ¡Qué buen juego! ¡Sí, señores! ¡El cherevijo! ¡Agárese! ¡Agárese! ¡Ay, Dios mío! ¡Anda curado! ¡Anda curado! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Se queda! ¡Se va! ¡Épale! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué digo buena! ¡Buenísima monta! ¡Eh, ay, ay! ¡Epale, espale, espale! ¡Agárese, hijo! ¡Anda curado! ¡Anda curado! ¡Agárese, abárrese! ¡Güen pavé sal! ¡Güen pavé sal! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Ahí estuvo la monta! ¡Ahí estuvo la monta! Una monta guerrilla, luchada, peleada Y andaba en el suelo prácticamente Prácticamente se regresó del suelo Ahí se baja, ahí se bajó Vaya, vaya Sí, sí señora, hay premio Ánimo, eso es todo Y señor, ahí está Bien, 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 vamos continuando Muchachos, nos vamos a meter en otro toro Porque todos nos acaban de preparar los rellenos Hay que jugar otro toro ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí Música muchachos Susterla, viene de ahí Un beso listo para la gente de Santana Santana invita por ahí el día 27 A que veía su... El tremendo 8 de abril Yo soy el 8 de abril Ay, ay, ay Música muchachos Música muchachos Aprovechelo, aprovechelo Música muchachos ¡Vamos! ¡Échale, flaco! ¡Vamos! 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 ¡Ándale, pariente! ¡Ándale, pariente! ¡Ándale, pariente! ¡Atenta a las jugadas ahí a la linda cueva! ¡Checando detalle a detalle! ¡Vamos, castillo! Saludos! ¡Y a con el alcorre! ¡Ocho, mo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ai, se va, se fue! ¡Es el 8! ¡Es el 8 de abril! Música Ejemplar, vámonos, saludos cordiales, vámonos, vámonos Vamos a ver al pandita de Europa, que suerte le depara el destino, échale pariente, vámonos Música 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 Se pone bien su onda, es el pandita, aprovechalo, aprovechalo Aprovechalo Ahí lo tienes Vámonos Aprovechalo Vámonos Ahí, ahí Poniéndose el ojo A darle sabor al mando, hijo Ahí, miren, dice ¡Fuerta! ¡Fuerta, yayay! ¡Empa, empa, 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 empa ¡Cayó! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Quítate, pariente! ¡Es el medio! ¡Fuerta, empa, empa! ¡Fuerta, empa! ¡Fuerta, empa, empa! ¡Fuerta, empa, empa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuerta, empa! ¡Ahí estuvo el tremendo meteoro! ¡Viene, viene el tremendo maníaco! ¡Viene el maníaco, sí señor! ¡Ya vieron cómo se lanza! ¡Ah, ay! ¡Ahora compras! ¡Una jugada, compadre! ¡Fuerta, empa, empa! ¡El mañíaco, niños de oro! ¡Aquí está! ¡Vámonos a la monta! ¡Vámonos! Es el maníaco Niño ídolo de Europa Cuidado, cuidado Cuidadito, cuidadito Pariente Es el maníaco Olé 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 ¡Muere! ¡Muere! ¡Échale tu aire! ¡Muera! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Es el maníaco! ¡Qué calor mortal! ¡La puerta, la puerta! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Es el maníaco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya, vaya! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡Ni hablar! ¡Tremendo! ¡Ni hablar! 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 Llega la reunión Listo Listo Pariente Ahí viene Ahí está, ahí está, ahí está Pariente Órale Órale Suéltas a las Cuéltas a las Llega, llena Llega, llena, llena Llega la vuelta Aprovechen los hijos cuando lo tenga moro Cuando lo tenga moro Cuando lo tenga moro Cuando empiece el trago Dejen mirar Acuérdelo Échenle la mano Llega la vuelta Otra Vuelta Con ese hijo Ahí está Ahí se fue rapidamente ¡Ese es el Ilegal Junior! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo la monta! ¡Ahí estuvo la jugada! ¡Ahí estuvo el tremendo Ilegal Junior! ¡Ahí estuvo la jugada! ¡Ahí estuvo la jugada! ¡Furia nocturna! ¡A ti pues! ¡Vámonos! ¡Qué buen ambiente! ¡Saludos a mi amiga Almen! ¡Bienes de hoy! ¡Espares, espares! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con este cerramos! ¡Con este cerramos el marimero! ¡Esすunida! ¡Puerta! ¡Puerta, yeyay! ¡Mierda! ¡En salida! ¡Por la reparo! ¡Que girete! ¡Ahí está! ¡Es un momento impresionante! ¡Entre un poco, entre un poco riquiente! ¡Y señor! ¡Ares, amigos! ¡Ares! ¡Vaya! ¡Vaya punta! ¡Vaya nuevo! ¡Vaya ganó! ¡Esse en furia! ¡Esse en furia! ¡Esse en furia nocturna! ¡Y señor! ¡Ampare, ampare! ¡Ampare! ¡Mamilame, profesores! ¡Colesores! ¡Ares! 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 ¡Y nos vemos en furia! ¡Y el aplauso! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Verdadero de ese perro! ¡Eso, le, so, le! ¡Verdadero de ver montas de este tamaño, de este calibre! ¡Ah, sí, señor! ¡Ahí está el aplauso y el reconocimiento! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Jinetes, véngase al centro! ¡Todos los jinetes, por favor! ¡Todos los jinetes! ¡Véngase al centro! ¡Jinetes! ¡Todos los jinetes, véngase al centro, por favor! ¡Todos los jinetes! ¡Véngase al centro! ¡Véngase al centro! ¡Jinetes y caporales! ¡Asegúren al toro allá, muchachos! ¡Asegúren al toro! ¡Véngase, caporales! ¡Fíjense! ¡Horaz, todos mis amigos! ¡Todos los jinetes! ¡Todos los jinetes y caporales! ¡Señores y señores! ¡De verdad que el privilegio más grande es que jinetes y caporales hay algo que no se compra con ningún precio! ¡Y es el aplauso! Principalmente para los jinetes, que verdaderamente se rifan la vida. Para ellos el aplauso, para los caporales. Los caporales también ponen un papel importantísimo. Muchísimas gracias, Iván. Gracias, señora Linda Cuevas. ¡Viendo que dan al baile! El último, amigos Erick Chávez, que Dios nos bendiga a nosotros, que no nos olviden. Muchísimas gracias por su presencia. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Una mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!